y si mis brothers tal como lo han visto esa es la cantidad de rp que nos estará dando esta actividad la cantidad de dinero y también nos ayudará a mejorar la habilidad de resistencia de nuestro personaje y una de las buenas ventajas de esta actividad es que no importa el nivel que tengamos nos estará dando esas cantidades de rp y de dinero aún así seamos niveles altos pero más que todo esto ayudará a los que van recién iniciando y necesitan tener un poco de nivel para ir desbloqueando algunas cosas como ropa armas y todo eso así que mis brothers esta habilidad digo esta actividad perdón está demasiado buenísima y ahora les explico cómo tienen que hacer para que les esté dando esa cantidad de rp y de dinero cada vez que la hagan así que mis brothers empezamos y lo primero que tienen que hacer mis brothers es irse a sus actividades marcadas y en capturas ahí tiene que aparecerles la actividad que yo les estaré dejando en la descripción o ya sea en el primer comentario fijado en este vídeo tienen que irse a su social club y marcarla desde ahí luego que ya la marquen se vienen al juego y la buscan en capturas recuerden actividades marcadas capturas se llama rp money drop se llama así la actividad mis brothers esto lo pueden hacer tanto como en playstation 5 y en playstation 4 ya que antes de eso yo lo he probado en mi cuenta de playstation 5 y también lo he probado en mi cuenta de playstation 4 no sé si es porque ya la tenía marcada desde antes o porque funciona para las dos plataformas pero bueno lo que importa es que yo les dejaré el enlace en la descripción de este vídeo ustedes van la marcan y listo lo que tienen que hacer mis brothers es pedirle la ayuda a un amigo ya que desafortunadamente no nos deja iniciarla solo tenemos que tener a alguien que nos ayude y pues puede ser un amigo puede ser una persona random lo que yo les quiero explicar en esta actividad es que entre más tiempo permanezcan dentro de la actividad más dinero y más rp le va a dar ya que eso lo he comprobado haciéndolo muy rápido y tardándome en hacerlo y he notado que al estar más tiempo dentro de la actividad me ha dado esa cantidad de rp y la cantidad de dinero que fueron 53 mil creo si no me equivoco y la cantidad de rp fue arriba de los 3 mil es una cantidad brutal y ya les digo no importa el nivel porque lo he hecho en mi cuenta de nivel 158 y lo he hecho en esta cuenta de nivel 5 y he terminado con un nivel 9 y en mi cuenta de nivel alto me ha dado la misma cantidad para mí está súper bien para los niveles bajos ya que nos permitirá avanzar súper rápido así que bueno mis brothers ya les digo para mejorar la habilidad de resistencia lo que tienen que hacer es recoger las tres primeras rondas porque la habilidad va de cuatro rondas la primera ustedes la van a recoger y la última ronda van a recoger las bolsas y se van a dedicar a darle puñetazos a los payasos estos que andan por ahí medios enojados así que mis brothers en el comentario fijado les dejaré la actividad para que la marquen y también les dejaré mi canal de telegram para que los que gusten unirse pues vayan son bienvenidos todos ya saben por ahí me pueden contactar para cualquier pregunta alguna duda que ustedes tengan ya saben en telegram mis brothers eso sería todo por hoy espero que este vídeo les ayude a los que van empezando la actividad más que todo un saludito mis brothers se cuidan y nos vemos en el próximo vídeo